Hola como están, gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura de NECA que está padrísima de unas películas también muy buenas, muy buenas para mí, de mis favoritas, de las de terror y estamos hablando que es de Halloween 2, Ultimate Michael Myers de NECA es una figura que les va a gustar muchísimo, tiene muy buenos accesorios, muy buena figura muy jugable y pues principalmente por las historias de Michael Myers el americano, no el de Puebla, mis respetos, les va a gustar y bueno muchachos aquí ya tenemos en nuestras manos a el Ultimate Michael Myers de la película Halloween 2 y podemos ver que es una caja que está padrísima, bien emocionado de recibir y compartir con ustedes esta nueva llegada a mi colección y podemos ver de entrada la caja tiene Halloween 2 la imagen de la película, la calabaza con la calavera, Ultimate Michael Myers aquí podemos ver lo mismo, estos detalles, la calavera y todo, NECA, Real Toys acá lo mismo, en la parte de atrás podemos ver que tiene pues esta imagen alusiva a la película donde se ve que está sangrando, este muchachón, la cabeza sangrante, este muchachón, la calavera que hace esto este muchachón aquí en la película y esta, esta cabeza que es un muy buen accesorio del muchachón Ben Tramer que osó ponerse la máscara y se hizo pasar por este muchachón y pues ustedes van a ver cómo le fue por hacer eso es la última máscara de Michael Myers o la única que he visto yo donde se ve con el pelo rubio las demás son con este muchachón, por eso me gustó mucho conseguir este kit vamos a abrir la caja y podemos ver que viene la cara original de la película la cara sangrante y la que usó Ben Tramer y aquí pues sus accesorios o sus instrumentos de trabajo lo que viene siendo martillo, lo que viene siendo el cuchillo la aguja, todo ese tipo de cosas, las manos, la calavera y miren que padre se ve y antes de ver cómo se siente este figurón en mis manos les voy a platicar una pequeña historia para que sepan que hay detrás de este muchachón malosón figurón y les va a gustar Michael Myers es un personaje de ficción de la serie de películas Slasher Halloween que aparece por primera vez en Halloween en 1978 como niño de 6 años que asesina a su hermana mayor y a continuación 15 años después ya que se escapa regresa a casa para asesinar a su hermana menor así es el arco argumental de la película muy fácil, muy sencilla no tiene ningún problema para asimilar este personaje ha pasado por 3 versiones de continuidades distintas en la versión original de Carpenter y Hill que es la que más me gusta a mí en lo personal esa versión él es un asesino psicópata por naturaleza sin que haya una explicación racional detrás de sus acciones no la necesitamos en las versiones de Rob Zombie por otra parte presenta una versión algo más racional y humanizada del asesino en donde Myers es un psicópata que proviene de un hogar disfuncional pero cuyas motivaciones y poderes no son meramente psicológicos y humanos así de fácil Michael Myers mide 2 metros de altura y se especula que tiene alrededor de 62 años o un poquito más ya que se afirma que nació un sábado 19 de octubre de 1957 en la película original de Halloween y en su secuela Halloween 2 no existen explicaciones ni psicológicas ni sobrenaturales sobre su conducta de Michael Myers su psicopatía es un misterio para todos incluyendo a su psiquiatra el Dr. Loomis quien lo describe en términos de maldad pura inhumanamente paciente y carente de todo entendimiento razón, sentido de la vida y de la muerte del bien y del mal lo que hace que él sea remotamente humano y lo describe como que tiene unos ojos del diablo así de fácil bueno, bueno, bueno en fin, este personaje tiene mucho que dar y muy buenas historias dentro y fuera de la película y la verdad me gustó mucho tener este personaje principalmente porque pues yo veo a un youtuber que pues es de Puebla de Atlixco, Puebla y la verdad me recuerda mucho a él me refiero al señor Myers y pues ahora ya tengo a mi Myers en mi colección y de entrada voy a ver cómo se siente esta figura en mis manos y bueno muchachos aquí tenemos ya la figura fuera de su empaque y podemos ver que está padrísima y tiene muy, muy, muy buenos accesorios esta figura de entrada podemos ver que aquí dentro de su caja podemos ver que tiene una imagen del sanatorio del hospital donde pasan muchas cosas relacionadas con la película de Halloween 2 si la quieren usar para un diorama estaría padrísimo y vamos a hablar de los accesorios de este muchachón de entrada podemos ver que tiene miren vamos a hablar de los más pequeñitos primero tiene una jeringa de material transparente con unas rayitas negras aquí una pintada aquí de plateado y es una jeringa es todo lo que tiene aquí es una jeringa es un martillo el cual está muy bien hecho son de materiales pues de plástico tipo PVC más durito no es tan flexible aquí tiene pues un escalpelo bisturí miren que bien se ve muy bien detalladito aquí muy buenos detalles muy buenos accesorios juego de manos para así ir abiertas miren muy buen detalle con las manos muy buen trabajo en el wash en el color en los acabados miren que bien se ven se ven muy padres estas manitas y trae también esta calabaza la cual en la versión anterior le oprimías un botoncito aquí y se prendió un foquito titileaba y todo eso este pero esta trae esta calavera miren que padre así se ve cerrada se ve muy bien se ve muy bien el trabajo por fuera mira quien te pegó y ahora si yo te pegué Andy pues mira que bonito se ve por dentro tiene el trabajo de wash amarillo con anaranjado por la parte de adentro se ven como las fibrosidades de la calabaza en si como que nada más le sacaron las semillas y la calavera se ve muy bien trabajada muy buen detalle si ya si la quieres poner así si la quieres poner así cerrada está de lujo muy bien trae también estas caras que están muy padres son cabezas intercambiables con este pin muy reducido y mira esta es como cuando le pegan un balazo y pues está sangrando por dentro y sale las gotas de sangre de este muchachón que parecen lágrimas muy buen detalle de esta máscara la vamos a poner acá y esta que es la única máscara que aparece en las películas de Michael Myers este de albino o de rubio miren todo despeinado muy buen detalle en el pelo aquí se ve la apertura donde se pone la máscara muy buen detalle en los ojos aquí se ve muy bien muy buen detalle esta cara viene siendo de un personaje que en la película se llamaba Ben Tramer que pues este para su mala suerte se puso el mismo disfraz la misma máscara y lo confundieron le pasaron cosas malas ni modo este muchachón muy mala suerte de haber usado esta máscara también trae este cuchillo el cual se ve muy bien y es de un plástico no muy flexible pero miren aquí color café y aquí color plateado y se ve de lujo y aquí es la cara que trae por default este muchachón vamos a hacer un pequeño acercamiento para que vean que padre que padre cara el pelo relamido hacia atrás y miren de aquí de entrada podemos ver que trae varios balazos uno dos tres cuatro cinco balazos por aquí en la parte de enfrente podemos ver que trae en su overall que le robó a un mecánico por eso es un overall mecánico de este muchachón podemos ver a ver voy a pedir prestado un cuchillo podemos ver aquí que trae una dos tres cuatro cinco seis impactos de bala como los vimos en la película y miren es un color entre azul deslavado gris se ve muy muy bien muy buenos detalles por todos lados de esta figura muy buenas articulaciones de hecho esta figura este esculpido de esta figura se ve limitado a sus articulaciones de la cintura y del torso más que nada porque esta parte del overall pues viene siendo de una sola pieza de plástico flexible lo aprietas y se siente aquí que está la articulación del torso y si lo buscas lo puedes alcanzar a mover tantito el de la cintura también lo alcanzas a mover tantito pero pues obviamente esta figura es lo que da más que nada o lo prefieres con las articulaciones o lo prefieres así en mi caso a mí me gustó mucho así no le hago el feo las poquitas articulaciones que ya tiene para utilizarse pues las tiene de lujo de entrada la cabeza miren voy a hacer esto tantito nada más y voy a agarrar para ver las articulaciones que pueden ver mira aquí tiene una bolsa con una unión de clavo la cual miren aquí voy a poner esta cara del pobre mala suerte se la pongo con muchísimo cuidado nada más y mira que bien se ve es un Michael Myers güero albino miren que bien se ve destaca mucho esta figura miren se ve muy bien a ver un acercamiento uy pobrecito ni modo mala suerte de elegir el traje bueno vamos a ver sus articulaciones de entrada la cabeza puede serla hacia arriba hacia abajo un poquito hacia los lados girar 360 grados muy bien el hombro unión de clavo con disco el cual le permite hacer 360 grados de giro hacer así hacia arriba ceñirse muy bien al cuerpo y se potricep no tiene articulación y tiene doble articulación en el codo y son de esas articulaciones que están separaditas de tal manera que se ve una curva a la hora de hacer esto y en las manos como podemos ver tiene una unión de clavo con disco lo cual le permite hacer o es una pequeña ball jam lo cual le permite hacer hacia abajo hacia arriba giro de 360 grados muy buen rango de movimiento aquí pues en el torso ya vimos verdad que por tener esta parte de aquí del overall pues impide el movimiento pero pues igual no hace falta porque esta figura es más que nada para tenerla así paradita y en las piernas podemos ver que hace así su posición inicial hace así hace este muy buen split muy buen split hace giro lateral aquí hasta donde se lo permite esta este topecito de aquí no es mucho lo que se necesita en la rodilla podemos ver que tiene esta flexión una sola articulación y en el pie podemos ver que hace esta punta este talón y este giro lateral en sí es una figura que está padrísima 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 y lo que le sigue y muy buen detalle con ese cambio de cabezas a ver le vamos a quitar esta con mucho cuidadito y le vamos a poner esta que viene sangrando aquí con mucho cuidadito es la primera vez que se las pongo y no se sienten muy muy forzadas las entradas porque hay unas que si las tienes que calentar vamos a agarrar un cuchillo cuchillo por aquí se lo ponemos y mira Andy papá quien 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 te pegó que bien se ve aquí agarramos esta mano se la quitamos le ponemos esta y agarramos un martillo para el muchacho hacemos esto para acá y mira que quieres machacamiento aplastamiento quien te pegó que padre se ve esta figura la cual está de super lujo Michael Myers de la versión Halloween 2 es una figura que vale muchísimo la pena y si la ven para su colección de figuras de terror no la dejen ir les va a gustar y para que vayan amenizando tu fiesta de cumpleaños en esta cuarentena del terror miren aquí tenemos un payaso para que te ponga contento en tu cumpleaños aquí tenemos al que te va a partir el pastel y aquí tenemos esta figura de Spiderman para que veas la comparación en las escalas las cuales están muy bien estas figuras de Nika solamente es una pulgadita un poquito más grandes pero valen mucho la pena dan a la escala porque ese muchacho es de 2 metros este es de 1.80 aproximadamente como de mi estatura y este es un poquito más chaparrito los cuales se ven muy bien pero en esta ocasión el rey de la fiesta viene siendo este muchachón Michael Myers y aquí lo tenemos haciendo la revisión de un bootleg mentiras ánimo de momento esto fue todo espero les haya gustado mucho la revisión de esta figura la verdad vale muchísimo la pena esta figura tiene muy buenos accesorios ya salió otra versión también de este muchachón primero que esta versión obviamente tiene muy buenos detalles y todo pero a mi me gustó más que nada esta figura por la calavera la calabaza que tiene una calavera adentro la máscara sangrante y también que tiene esta máscara del Michael Myers pues albina otro muchacho se puso la misma máscara que Michael Myers y pues le tocó la mala suerte de pues este de fallecer en la película ni modo es del mala suerte sinceramente es una película que esta muy padre divertida muy buena de mucho terror en unas cosas muy recomendable pues máscara para pasar esta cuarentena y si quieres seguir viendo más videos como eso por favor dejen sus comentarios abajo suscríbanse compartan y den like y principalmente como digo en todos los videos y se lo voy a seguir diciendo cuídense mucho para que cuiden ustedes a sus seres queridos esta es la nueva normalidad y hasta que no haya una vacuna milagrosa este pues tenemos que seguirnos cuidando higiene cuidados ante todo y pues este seguir las indicaciones que nos dan los responsables de la salud pues de cada uno de cada uno de nuestros países sigan las indicaciones sean prudentes no salgan a nada pues vean mis videos entretenganse en algo reparen juguetes y sean felices sean felices coleccionando reparando y pues cuiden a su familia cuídense ustedes un abrazo sanador a todos ustedes y ánimo chau chau